Cuando estamos inmersos en nuestros proyectos de futuro, parece que queda muy lejos nuestra etapa de formación. La motivación, los sueños y las grandes metas comienzan aquí, durante esos años. Por eso es importante hacer el camino de vuelta y así descubrir cómo la innovación pertenece a las nuevas generaciones. En sus proyectos encontramos grandes ideas y mucha, mucha conciencia, ganas de hacer mejor el mundo, nuevas formas de ver las cosas y, ante todo, mucha implicación, trabajo y compañerismo. Las chicas y chicos de este proyecto nos cuentan su experiencia. La emoción por llevar a cabo una idea propia. Los retos a los que se han enfrentado. Las dificultades que han ido encontrando y la satisfacción por superarlas. Sus tutores se vuelcan con cada proyecto, trabajando codo con codo. su visión de la educación revive, vuelve a hacerse joven. Hablan en Corro sobre lo necesario que es un nuevo enfoque que motive a los alumnos, que les haga orientarse hacia el día de mañana. GIGAS for School, haciendo hoy posible el mañana. El Tiro de laño de Corro sobre Coreana ha indicado a las razones de la Universidad автомобilia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.